La hija de Terelu Campos se justifica, no me presenté a selectividad por la polémica de mi delgadez. Alejandra Rubio se pronunció sobre el eterno debate de su delgadez que preocupa a los usuarios de las redes sociales. No hay semana que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, no acapare algún que otro titular. Primero fue por su accidentada entrada a la mayoría de edad, después por una supuesta operación de pecho, nariz y boca y ahora vuelve a ser noticia por su delgadez. La hija de la colaboradora, que recientemente se abrió un canal de Enmad donde cuenta su día a día, se abrió la semana pasada sobre el eterno debate sobre su cuerpo que preocupa a los usuarios de las redes sociales. ¿Qué es la anorexia de Terelu Campos? Alejandra Rubio en este vídeo hace referencia a unas polémicas imágenes en bikini en las playas de Málaga, ciudad a la que acudió el pasado mes de mayo junto a su novio, Álvaro Cobo. Pese a poseer una buena delantera, la nieta de María Teresa Campos estaba extremadamente delgada. La revista Rumore publicó estas fotografías de rubio en las que lucía un tipo bastante delgado. Decir que se le notan las costillas se quedaba corto, ni las modelos muestran tanto los huesos. Unas imágenes que demostraban que su delgadez empezaba a ser preocupante. Esta semana ha vuelto a salir a la luz el debate sobre su delgadez y la nieta de la televisiva ha confesado que dos semanas antes de la selectividad, se publicaron estas imágenes. Me impactó de tal manera que no me presenté a los exámenes. Fueron a hacerme daño y lo consiguieron. Fueron a hacerme daño y lo consiguieron.